No vas, una, una, ya entro, ya entro, ya entro, eso, ya entro, hasta quedó respingada, gracias hermano, me doy el de plástica, ya, gracias hermano, ya quedó muy bien, la tenías respingada, ya te quedó bonita, ya te quedó bonita, gracias hermano, ya te quedó bonita. Abre la grande boca, y entro el aire, ya verdad, bien, a sal bien, ¿quieres enjuagarte? ¿Quieres enjuagarte la boca? ¿Qué es hoy? ¿Qué es hoy? ¿Cómo te llamas? Llévate tu mano derecha a tu nariz, ¿eh? Llévate la mano derecha a la nariz, a la izquierda, vale, eso al revés, yo otra derecha a eso.